Muchísimas gracias Elianta, buenas noches, aquí nos encontramos justo en la clínica Abreu en el Distrito Nacional y es que hace pocos minutos falleció la ex primera dama de la República, Doña Rosa de Mejía, esposa del ex presidente Hipólito Mejía al parecer de un infarto cardíaco fue traída aquí a este centro médico y ya los médicos definieron de que sí, el fallecimiento de Doña Rosa tenemos aquí en vivo exclusivo al doctor José Joaquín Pueyo con quien vamos a hablar buenas noches doctor, estamos en vivo para Noticias Telemicro, cuál fue la situación doctor, Doña Rosa vino aquí háblanos un poco cómo fue la llegada de ella y posteriormente el fallecimiento ella tuvo un desmayo, estaba dando un discurso y se desmayó y entonces en ese momento la familia la trajo aquí a la emergencia de la clínica Abreu y cuando llegó nos dimos cuenta inmediatamente que se trataba de un fallo cardíaco probablemente un infarto importante porque inmediatamente el corazón comenzó a fallar ahí comenzamos junto con los médicos de la clínica, doctor Víctor Atala, los médicos de cuidados intensivos nuestros de emergencia y tratamos de resucitarla durante más de una hora pero el corazón no respondió, respondió al principio pero luego ya doctor Pablo, en qué condiciones llegó y en qué tiempo aproximadamente pues falleció no, tardó, eso sería en el momento de la llegada hasta el fallecimiento casi dos horas fueron informados los familiares de inmediato, el expresidente Hipólito Mejía la trajeron ellos estuvo aquí el expresidente claro, sí, seguro todas las familias, todos, los hijos, los nietos, todos la alcaldesa todos, absolutamente todos doctor, lograron reanimarla por momentos como ocurre siempre con estos casos llegamos a reanimarla tres o cuatro veces pero llega un momento en que el corazón nada más y la verdad que es una gran pena, una gran pena doña Rosa, que en paz descanse, fue una gran mujer usted la conoció personalmente sí, íntimamente y por supuesto al presidente Mejía, compañero de luchas de hace muchísimos años la verdad que estoy muy sobrecogido a pesar de que nosotros los médicos enfrentamos la muerte todos los días pero cuando muere alguien tan valioso como ella es más doloroso todavía pero nada, Dios es el que sabe Dios nos llama y ese llamado casi nadie puede decir que no y vivió bien y murió bien murió tranquilamente, murió sin dolor, se fue en paz yo creo que los amigos y muchos que conocieron a Rosa lo van a sentir muchísimo la verdad que fue una gran, una gran mujer ¿qué edad tenía ella, doctor? yo supongo que Rosa debería andar cerca de los 80 años pero se mantenía más o menos bien pero como son las cosas cardíacas es de un momento a otro ¿a su edad podría responder ella en un momento dado? mientras más tardíamente en la vida uno tiene una lesión cardíaca, la respuesta es menor esa es la verdad doctor, exactamente, ¿este tipo de infartos? ¿de esta edad? no, son infartos masivos generalmente arterias importantes se cierran ¿es el doctor? pero la verdad que es una tristeza para todos nosotros muchísimas gracias al presidente Mejía por estar ahí este año en medio de la calle muchísimas gracias doctor José Joaquín Pueyo eminente médico dominicano dama de la república doña Rosa de Mejía aquí en esta clínica breutal y como pueden observar ya aquí personalidades han acudido la mayoría de la familia están viendo aquí de manera directa a la alcaldesa del distrito Carolina Mejía está llorando la muerte de su madre de esta situación tan lamentable que hace unos minutos falleció la señora doña Rosa de Mejía ex primera dama de la república y esposa del ex presidente de la república Hipólito Mejía Domínguez estamos viendo aquí señores es la alcaldesa del distrito hija de doña Rosa de Mejía sus nietos principales familiares el señor ex presidente de la república está aquí adentro también en la clínica y aquí se están dando cita una serie de personalidades a esta clínica Abreu ubicada aquí en la independencia en el distrito nacional ante el fallecimiento de la ex primera dama de la república doña Rosa de Mejía las personas están los principales familiares están todos llorando es como se puede observar aquí estamos escuchando entonces las palabras de nuestro reportero Junior Trinidad reiteramos falleció la esposa del expresidente Hipólito Mejía doña Rosa Gómez de Mejía el grupo de medios telemicro pues envía las palabras de condolencia a la familia Mejía Gómez que en este momento está pasando por la situación difícil de la pérdida de la señora Rosa nosotros así volvemos